Música Ángeles que me quieres corazón Yo necesito una prueba de amor No se a que se te pase ese calor Que si te fui por este servidor Yo trato de buscarte y tu te vas Digo esta por tu casa y nunca estas Soñando paso que te voy a amar Y no te veo ni siquiera para hablar Y es algo de no más Que estas solita por la ventana me meteré Me vas a dar tu la febita Y yo mil besos te entregaré Te quiero, te quiero Y por tu amor me fuego la vida Y el corazón Te quiero, te quiero Y por tu amor me fuego la vida Y el corazón Ya que dices que me quieres corazón Yo necesito una prueba de amor No se a que se te pase ese calor Que si te estoy por este servidor Yo trato de buscarte y tu te vas Doy vuelta por tu casa y nunca estas Soñando paso que te voy a amar Y no te veo ni siquiera para hablar Y esta noche nomás Que estas solita por la ventana me meteré Me vas a dar tu la ventana me meteré Me vas a dar tu la febita Y yo mil besos te entregaré Te quiero, te quiero Y por tu amor me juego la vida y el corazón Te quiero, te quiero Y por tu amor me juego la vida y el corazón Y aún sigo esperando Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero